El profesor Orlando Mendoza Ayala La escuché hace mucho tiempo Se trata de un hombre que dedicó toda su vida a buscar algo Él quería encontrar la forma en la que el ser humano tuviera un cambio en su existencia Él había tenido sufrimientos muy fuertes Había visto morir a su familia Y se dio cuenta que ante la muerte el sufrimiento del ser consciente es muy grande Y lo comparaba con la actitud que tienen los niños ante la muerte Los niños ante la muerte son indiferentes Y él decidió dedicar su vida a buscar la forma en la que el hombre pudiera nacer viejo y morir niño Lógicamente nunca lo puedo conseguir Pero dejó su vida en el intento Cuando en sus funerales todos hablaban de él Llegó un viejo sabio ermitaño Y se enteró de lo que había hecho este hombre Y él explicó algo muy interesante Dijo ¿Cómo es que el hombre a veces busca cosas que ya tiene? Y lo explicó así ¿Cómo calculamos nosotros el tiempo? ¿Cómo relacionamos el tiempo y la propiedad del tiempo? ¿Cómo decimos yo tengo un determinado tiempo? ¿Lo hacemos en función del pasado o del futuro? Cuando llegamos acá nosotros, por ejemplo A las 9 de la mañana dijimos Tengo 4 horas de oratoria Y ahora al ponernos aquí frente a ustedes Todos vamos a decirnos Tengo 5 minutos para hacer mi discurso Tengo 5 minutos La posesión del tiempo en función del futuro Es decir Yo no hablo del tiempo posesivo En función de lo que ya tuve Sino de lo que tengo Cuando alguien nace Y va a morir dentro de 100 años Cuando nace ¿Acaso no tiene él 100 años de vida? Y cuando muere ¿Cuánto de vida tiene? Ya no tiene vida Cuando yo tengo Vividos 20 años Yo digo ¿Acaso tengo 20 años de vida En función de que me quedan 20 años? No debería decir más bien Tengo 80 años Si es que voy a vivir 100 Lógicamente uno no sabe Cuánto tiempo va a vivir Pero la idea es que El tiempo y la posesión del tiempo Se hace en función del futuro Y decía este viejo sabio Como el hombre este Buscó Durante toda su vida Lo que ya lo tenía Ya lo tenemos Nosotros cuando nacemos Nacemos con nuestra vida Cuando morimos Ya no la tenemos Lo que él siempre buscó Nacer viejo Con muchos años Y morir Sin edad Esto es frecuente Esto pasa siempre Esto pasa porque A veces queremos encontrar Cosas Que ya las tenemos Como en esas pruebas psicológicas Donde hay un panel Lleno de numeritos De diverso tamaño Chiquitos Grandes Más grandes Y generalmente El número más difícil De encontrar Es el más grande El que ocupa Todo el panel Porque curiosamente Cuando decimos Por ejemplo Busca el número 5 Y el 5 es el más grandazo Lo que hacemos Es ir a fijar nuestra atención En las cosas pequeñas En las cosas chiquitas En lo que casi no se ve Nosotros Somos capaces De cambiar nuestra vida Cambiando nuestra actitud Si cambiamos nuestra actitud Cambiamos completamente Nuestra vida Así pues amigos Si nosotros Queremos cambiar nuestra vida Como seguramente Es el deseo De todos los que estamos aquí Tenemos que cambiar Nuestra actitud Si queremos ser triunfadores Adoptemos la actitud De triunfadores Si queremos ser vencedores Adoptemos la actitud De vencedores Nada se nos opone El tiempo es nuestro Aprovechemos Muchas gracias